El Toribito de Guayabico El Toribito de Guayabico Móvete pues, ponete ya mantequear O la tiramos con ropa Sácale el celular Y dale los tenis Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari Luz Dari, Luz Dari ¿Quién regó el sancocho? El Toribito se volvió a emborrachar Tumbó la olla y apagó el fogón El sancochito lo empujó y lo regó Nos dejó sin almuerzo Son, 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 son Y esto como se baila Y los otros robos Los cantores de Chicuco ¡Poco, Juan! El Toribito de Guayabico Nos dejó sin almuerzo Son, son ¿Y? Echeme, echeme, echeme ¿Qué te he hecho pues? Echeme a mí, aunque rompe la suerte O te he hecho chulchurria Echeme a mí, aunque rompe la suerte Moje, moje, moje Moje, moje, moje O que eres el peña Echeme a mí, aunque rompe la suerte Moje, moje, moje Moje, moje, moje ¡Echeme a mí, aunque rompe la suerte Moje, 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 moje DJ Otavio DJ Otavio Esto se volvió a emborrachar Tumbó la olla y apagó el fogón El zancochito lo empujó y lo regó Nos dejó sin almuerzo A esto le falta un buen chicharrón A esto le falta un buen chicharrón ¿Qué es todo eso? Pa' que jarte Carval, cupo y coronel Y nosotros rogo Los cantores y buco Eso es un zancochito Eso es pura salud ¡Echeme! 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 ¡Echeme!